Hola, me llamo Leopoldo Armesto y en este vídeo os voy a explicar los diferentes modos de control de los servos de Dynamixel. En concreto vamos a trabajar con el modelo XL330, que veis aquí, M288T y también vamos a trabajar con la electrónica OpenRB150, que es la que utilizaremos para controlar el servo. Bien, el objetivo del vídeo es trabajar con la librería Dynamixel to Arduino, es una librería que podemos utilizar dentro del entorno de Arduino IDE y que tiene una serie de funciones para poder controlar este servo y entre ellas tiene la forma de poder controlarse con diferentes modos de operación. Vamos a empezar con el control PWM que implica que establecemos una señal o un voltaje que nosotros podemos determinar y esto obviamente hará que el servo se ponga a girar a una determinada velocidad. Aquí en concreto estamos utilizando o cambiando el modo de operación con la instrucción SetOperityMode y queremos que sea del tipo PWM. Previamente tenemos que apagar el par del motor y una vez hemos finalizado podremos volver a conectarlo para realmente hacer el control. Como veréis en todos los ejemplos que vamos a ver, siguen todos más o menos la misma estructura, cambia la señal que quiero controlar, en este caso voy a controlarlo por tensión, por PWM. En principio lo que hago es, lo pongo a hacer al principio de todo, espero 5 segundos, esto simplemente lo hago para que me dé tiempo a activar el Arduino Plotter y a partir de ahí le pongo la tensión de referencia que quiero obtener, en este caso es la variable PWMTarget que vale 50, el 50%. Aquí en el loop de Arduino lo único que estoy haciendo es monitorizar las señales que quiero mostrar, voy a mostrar la señal PWM, la corriente del motor y la velocidad. Bien, vamos a programar este ejemplo para que veáis cómo funciona. Está subiendo el código y una vez lo ha subido, veremos aquí que se pone a moverse. Como veis, como podéis observar, ha habido un pico de corriente, a partir de aquí la corriente y la velocidad más o menos ha estabilizado y la señal azul que veis aquí es la señal PWM. En este modo, si yo bloqueo el motor o lo freno, se disparará corriente y la velocidad disminuye. Esto puede ser peligroso para el motor, para eso existen otros modos de funcionamiento. ¿De acuerdo? Bien, vamos a parar el motor volviéndolo a programar y diciéndole que vaya a cero, en este caso, para mostraros el siguiente ejemplo. Mientras tanto, sería el modo de corriente. En este modo, lo que nosotros podemos especificar es la corriente máxima que queremos que circule por el motor, siendo en controlador interno del servo el que regulará la señal PWM. ¿De acuerdo? De forma muy similar, cuando le demos un objetivo de corriente, en este caso serían 20 miliamperios, se pondrá a girar exactamente igual que antes, pero la diferencia es que no va a tener el pico que tenía anteriormente, ni tampoco va a dispararse la corriente cuando lo freguemos. Ahora lo observaremos cómo funciona. Bien, fijaos que aquí la corriente ha adquirido el valor de 20 miliamperios y esta señal azul sería la señal PWM, que internamente controla él, y la señal verde sería la velocidad. Fijaos que ahora la diferencia es que si yo freno el motor, baja la velocidad, baja la señal PWM, todo con el objetivo de mantener la corriente constante. Esto es bueno porque en este modo yo puedo controlar la fuerza, porque al fin y al cabo la corriente tiene que ver con el par, ¿vale? La fuerza con la que yo quiero que se mueva este servo, ¿de acuerdo? Y es mucho más seguro que el del modo anterior. Bien, vamos a programarlo ahora para que funcione en modo velocidad, ¿vale? En este modo velocidad lo voy a subir mientras lo explico. El objetivo es que se mueva en una cierta velocidad, pero lo vamos a hacer con una trayectoria del tipo, en este caso, trapezoidal, ¿vale? En velocidad. Como veréis, ha adquirido esta velocidad a partir de una cierta rampa. Los parámetros de la rampa los vamos a mostrar ahora, ¿vale? La diferencia que veréis ahora es que si yo intento frenarlo, el motor intentará aplicar más corriente para que vaya exactamente a la misma velocidad. Por más que lo frene, no modifica esta velocidad. Ha soltado un poco, ha aumentado un poco en el momento que lo he soltado, pero en el momento que lo estoy apretando, él intenta regular esta velocidad porque tiene un controlador interno, ¿vale? De hecho tiene un PI, ¿vale? Los parámetros con los que puedo controlar la rampa de aceleración se utilizan con, en este caso, puedo controlarlo con tiempo, a través del registro drive mode, que si yo lo activo de esta forma, voy a generar una trayectoria temporal y que en esta trayectoria temporal, para el caso de modo de velocidad, yo voy a poder especificar el tiempo de aceleración, en este caso, por ejemplo, que sea de un segundo, ¿vale? Por eso habéis visto esa rampa que habéis visto aquí, pero el resto del programa es prácticamente idéntico al de antes. Bien, vamos a pasar al modo de posición. Vale, en el modo de posición, voy a subirlo mientras tanto, en el modo de posición, controlo exactamente una trayectoria igual que antes, la diferencia es que voy a controlar tanto el total de la trayectoria como el tiempo de aceleración, ¿vale? Ahora lo veremos, entraremos en detalle, pero mientras tanto, fijaos como controlo en la posición, perdón, esto es el de velocidad, he subido el de velocidad, perdón, el de posición, aquí está. Vale, ahora lo voy a mandar a una posición, en concreto de 90 grados, y como veis, el motor va suavemente a esa posición, se ha quedado con un pequeño error de posición porque tiene un controlador PID que la acción integral está desactivada, ¿vale? Por defecto. Vale, la diferencia de este código con el de antes, principalmente, es que ahora en el modo de posición, ¿vale?, en el modo de posición, yo el perfil de trayectoria que yo puedo generar voy a controlar tanto el tiempo total, lo que quiero que alcance esa posición, como el tiempo de aceleración, en el que estará modificando la velocidad para llegar a una velocidad de régimen permanente y luego volverá a disminuir, es una trayectoria de tipo trapezoidal, ¿vale? Bien, además de todo este modo de posición, también el motor incluye un modo de posición, pero que está controlado por corriente, que es este modo que veis aquí, este de aquí, en el que yo lo voy a mandar exactamente igual a una posición igual que antes, pero la diferencia está en que yo ahora le voy a limitar la corriente máxima a la que quiero que lo haga. Entonces, si durante el transcurso de este movimiento el motor se bloquea o lo freno, entonces el motor seguirá moviéndose hasta la posición que yo le he pedido, no en los tiempos que había originalmente planificado, pero sí al menos con la máxima corriente. Entonces, esto permite que sea mucho más seguro poder alcanzar esa posición sin poder dañar nada del entorno, ¿vale? Aquí concretamente, bueno, pues estoy mandándolo a la posición, en este caso de 90 grados y estoy intentando monitorizar cuáles son los valores tanto de la posición, de la trayectoria como de la corriente que veremos que no se nos dispara, sino que está en todo momento controlada, ¿vale? Voy a bloquearlo mientras sube para que veáis el efecto que sucede. Ahí está, lo bloqueo y lo suelto. Como podéis ver, en el procedimiento normal iba siguiendo, tratando de seguir la rampa de posición, pero aquí la corriente se ha saturado porque lo he bloqueado yo, ¿de acuerdo? Vamos a volver a repetirlo para que lo podáis ver. Aquí lo bloqueo, tarda más tiempo y si lo libero, alcanza la posición, ¿de acuerdo? Pues bien, pues muchas gracias.